Ese se presionará Y volveremos a restablecer la energía Tal como está escrito Con las almas de los infieles No podrás impedir Que sean juzgados Kenna ¿Qué te parece? Ah, chucha Son unos cagones esto Esta vez ha sido demasiado lejos No puedes interferir Ahora La humanidad tiene la ocasión De arrepentirse De servirnos a nosotros No oses resistirte A la voluntad de la Camp Maker Activando el portal Pues será tu destino Ser un instrumento Echando todo en la vida La pa-pa-pa-pampo No, vamos a continuar Esto me sabe a poco Vamos a seguir Fortaleza del destino No puedo localizar al segundo sacerdote del infierno A tu localizador celestial Le falta una pieza Necesitamos un recambio He completado el rediseño del multilanzador El escupellamas está a la espera de tu aprobación ¿Escupellamas? ¿Y esto qué es? Bueno, más adelante No me acuerdo Otra vez el tutorial este Sí, ya sé Sí, ya sé Vamos Bueno, ahora sí Ya lo sé, ya lo sé Ah, copiamos de ataque rápido Este es un imán de botín Uh, imán de botín Mmm Este... Este... Sí, este sí Ah... La cosa... Hola... Bueno, la munición ¿Qué es lo que más hay? Ah, no... No, me diga Primero esto, ¿no? Piyama Sí, porque hemos conseguido escupellamas Ah... Eh... Salud Ah, quiero continuar Listo, ahora sí Venga, venga Eh... ¿Qué me dice? Mmm... Mmm... Bueno, ahora no tenemos mucha escuda que digamos Así que... Esto El portal está activado y a la espera El portal está activado y a la espera Más Vamos, estamos en... Esultia o algo así Un perro ahí Verónimo Ya Laura Ya fue No, esos no son nuevos Pero que les pasa, son como más Bueno, bueno, bueno Ahora son más rebeldes y más demoníacos Tienen como una especie de arma Y me pigo Uy, usted se escapa Casi me acuerdo Ay, no Aquí Ahora sí, vamos Visto ¿Era eso? No, es un zombie Acá, creo que hubo hecho alguna de eso Oh, una gárbula No, no, no No, no ¡Claro! oh Mi cura Trae el pelito No, ayuda Creo que este pelito me ayuda Procivita De caso ya grito Ah, esto lo que teníamos visto Ah, yo otra vez el tutorial Ya ahí, chico Ah, se suponen que lo debí haber matado Lo debí haber matado Con el brazo en la cabeza A ver, te subo Ah bueno, subete a ver si hay otro secreto Vale Eh 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 Secreto, secreto Entre los secretos Mira el secreto que hay ahí Como lo consigo... Yo voy a hacer Creo que había subido Nada, no sé No quedan los secretos Es un video Bueno, ahora quiero morrar Un secreto Un secreto Un secreto Un secreto A ver, la cosa ahí está Este me viene bien No he mirado los otros No, pero... No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa No, no me interesa Y se lo suena Secreto Anda, mira, qué chulo Un juguete de Arachno-Notrón Eh, ¿qué me ha visto? Yo creo que me voy a ir rápido Ah, que me da, que me da Bueno, 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 bueno A través Cabello de infierno, creo que era Ahí, ahí, ahí Uff, casi Ahí, lo que vi Secretive control Uff, que aquí sí No puedo Los dos partíos por la mitad A ver, espérate un poquito Sí y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma la bomba! ¡Vamos! Punto de arma Mmm... Vale Ah, pues mejorar Creo Esto Mmm... Cargó rápido ¡Puedo! Aquí quedan dos, no encuentro nada Ah... Aquí está Oh, ahí hay otro... Eso... Eso era una gárgola, ¿no? Ahí va Un lobo, que no lo he escuchado bien Hmm... ¡Ay, hay algo! ¡Ay, hay algo! Sí... Pero tendría que subir... Vías de alguna manera... Voy investigando... Quiero subir allí... No lo pasé... ¡Eh! No lo veo... ¡Ah, qué es! ¡Ah, qué es! ¡Ah! ¿Cómo checaría ya? No sé ni si... ¿Qué me deja bailar? ¿Qué es eso? Ah, yo creo que sí que me iba a subir ahí A ver No llego No, 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 he dicho que no llego No, 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 he dicho que no llego No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Uff, ¿cómo se coge eso? No Ah, no quiero seguir No, nada Ah no, no te voy a perder Eso ya lo descubrí en algún momento En algún momento No, por qué no se pasa Ya no, no se pasa No, si No se pasa ¡Aaú, va a ir! ¡Se escucha! Oh, por ahí No, 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 no... ¡Woo! 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 Ah, entonces ya puedo utilizar esto para... Ah, sí, a lo mejor sí No, aquí no Tal vez sí A ver, vamos a intentar probar ¿Para entrar? ¿O algo? A ver si podemos llegar. Creo que sí, ya. ¿Cómo no? Me parece que ya no se puede llegar. Entonces sí, ya no lo sé. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. A ver. Se prenden las llamas solas. Un trono. ¿Qué haces aquí? Ese mismo lo pregunto yo. No. No te pertenece. No puedes matar a los sacerdotes. Conoces la ley. No. A pesar de sus transgresiones contra la alianza, tienen sangre de centinela. Interfieres con designio. Que no alcanzas a imaginar. Está escrito. Ha llegado su hora de hacer penitencia. Si continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. Eso no va a ver más. Deja antes. Dónde. del calma de mediditación! Te p 중as de la alianza. Con... ... Sonidos. Me vuelvo a una pelita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va a pasar algo! Ahí tenemos que hacer algo, pero van a reventar ahí. Noto que es una estatua porque no me parece. Un poco raro. Me estoy mirando ahí. Me estoy mirando ahí. Me estoy mirando. ¡Suscríbete! 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 ¡Avega! 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 ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, vea Aquí Oh, vea Oh, vea Hmm, dee Show ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Bueno. ¿Ahora por qué no puedo saber? ¿En serio? ¿Aquí no? Sí, sí. Ahí hay... Arriba. Tengo que llegar ahí arriba como... Sí, ya sé. Ya sé, ya sé. La llave que está ahí. Pero ahora tengo que... Ah... Un momento. No. 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 Gracias. Para llegar a la llave que está ahí, tengo que ir ahí, que eso tengo que llegar aquí. A ver, sí, sí, ahí tengo llegado, vale, 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 bien, 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 ya tenemos la llave, casi me he caído, no sé, ya tengo la llave poderosa para entrar aquí y liarla. Gracias. 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 Oh, quedamos por ahí arriba no no quiero perder ¡quire perder! ¡¿Qué dices覚 SECRETAR estaba en el sitio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para acá! ¡Toma! ¡Oh! ¡Y de las cuchillas! ¡Este me pone! ¡Uff! ¡Está una gárgola por ahí! ¡Gárgola! ¡Está frente mío, por lo menos! ¡A la cara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Perfecto, perfecto! ¡Oh! ¡La chave! ¡Sí, sí! Ya sé, pero... ¡Echa... ¡Arma! Y parece que no puede sonar Mira, ahora si podemos continuar con nuestra gran aventura Oh, hay que hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡No ha hecho nada mal! No me ha molido ninguna vez O por lo menos no nos ha dicho Vida extra estimada o algo así La señal vital del traidor está cerca Hay muchos sensores de movimiento y artillería Os he dicho que me dejéis aquí Donde debo estar Salvar a tu pueblo no te traerá la paz Solo hará que tu carga sea pesada ¿Y ahora pretendes desafiar a la Khan Maker? A tu pueblo le ha llegado la hora de la penitencia Como le llegó al mío Escucha, Slayer Cuando su corazón descanse Su alma conocerá la paz Igual que la mía Igual que la mía No me ha saltado He identificado el punto de extracción Te marco su posición en el visor Aquí hay una cosa que no... Ah, bueno, sí, era para eso Ponen esa plataforma para que te sopas luego a esa Pero... Puedes ir directamente aquí Pero antes Podría... Que he visto esta vida ahí Madre mía Cinco vidas hechas Así... Madre mía Vamos a ir directamente aquí El otro no soy de acá Para la vida extra esa ¡Eh! ¿Qué ha pasado? A ver... Me perdí Yo... Oye... ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! Tu me dañe, toda la lágrima oh 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 otra la venta esta que problema que no y 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 pues bueno chicos creo que lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado si es así dadle un gran like y nos vemos hasta la próxima chao